Mi cantón, madrecita del alma, ya pa' qué lo quiero. Si se juega paloma del nido, si me hace falta el calor de su cuerpo, si ya sus canarios de tiricia se han ido muriendo, si los capulines ya no sueltan sus frutos del tiempo, y las campanillas y las adormideras se han caído tan recio, que cualquiera que va a visitarme pisa sobre pétalos. Y yo que la vi desde el tiro de caída, con los ojos negros zambudidos en unas ojeras moradas, y a luego los tales quejidos, los tales mareos, que dices que eran vaídos al decir del médico, hágame la virgen, ya no más de acordarme, padezco mucho escalofrío, y me hubo del pecho, y si me hacen las manos y los pieces, como los badajos de los timbres eléctricos, que poco a poquito se me fue muriendo. Tosía y tosía y lloraba la prueba en silencio. No llores, mi Kaila, por toito los santos del cielo, decíale al verla llorando. Y al decirlo, lloraba yo mismo. Si te pondrás buena con los revoltijos que te ha dado el médico, no seas desconfiada con las medicinas, que a mí me sacaron del maldito infierno. No, ándale, mi chacha, quiero ver tu rostro trigueño como dos tizones, achispaos tus lindos ojuelos. Ah, se me olvidaba decirte que trujo un reboso de bola mi compadre Chencho, pa' cuando te alivies. Y en el cuaco trotón, en el prieto, he pensado pa' entonces que vayamos los dos reales un sábado a verlo. ¿Qué eres? Y el domingo le entraremos al molimo irrecio y a la barbacoa y a los asaderos. Y en cuanto que Dios oscurezca, al paso volvemos por el llano abajo, a según se sigue la falda del cerro. Mi Kaila, no llores. Y le daba un beso. Ella se sonrió un instante, pero me miraba con una tristeza. Como si la sombra del presentimiento le preñara los ojos de llanto que después derramaba el silencio. El día de su muerte, su rostro cenizo me dio mucho miedo. ¿Pues qué tienes, chacha? No sé lo que tengo. Pero sé que me voy. Y es pa' siempre. Correré si quieres por el señor médico. ¿Quieres trigueñita? ¿Ya pa' qué? Mejor date sosiego. Quiero hablarte por último, chacho. Antes de que me ahoguen los remordimientos. Asiéntate y oye. Yo quise decírtelo. Tendí hace muchísimo tiempo. ¿Y a la mera? No, pues yo me ciscaba. ¿Cómo no es mujer? Y, chacho, qué caray. El miedo dice que no ande burro. Pero ahora, ¿qué le hace, mi negro? Si ya se te muere tu chacha. ¿Qué le hace que sepas mi horrible secreto? Hace unos seis años, seguro. ¿Recuerdas que nos invitaron los cerraderos, los señores amos? Vaya si me acuerdo. Fue aquel domingo que salí cornao por un toro prieto cerca de las trancas en el rancho verde de Ñor Juan. El mismo. Ya vi de qué piensa acordar. Pues ahí tenés lo más que al saberlo. De la casa grande, por la puerta misma me salí corriendo. Y en las trancas, hallé a don Antonio, aquel hijo mayor de don Pedro, que era entonces alcalde del pueblo. Preguntéle al punto por ti, por tu herida, por tu paradero. Y me dijo que en una camilla te jalaron pa' casa del médico. Y que si quería, que me llevaba en Ancas. En el punto mismo, aceté, que caray. Era cosa de dejarte morir como un perro. No nos vido salir de las trancas nadie. Llegando de un bote al potrero, a galope tendido, trepamos la cuesta del cerro. Y al bajar la barranca del Cristo, tan honda y tan negra, don Antonio empezó con sus cosas, con sus chicoleos. Que si yo era una rosa de mayo, que si eran mis ojos nocturnos luceros. Yo todo esto callaba. Él se puso necio y me dijo que tú eras muy probe, total, un ranchero. Que él, en cambio, era dueño de hacienda, con muchas talegas de pesos. Que te abandonara, que nos fuéramos pa' México, o pa' las Uruapas, o pa' los Querétaros. Yo me puse muy gira y le dije que, aunque probe, me daba mi prieto pa' presumir mucho y andar diariamente con el zajalejo muy lentijueleado, y cada semana con reboso nuevo. Pues si no por amor, por la fuerza, me dijo rayando su penco, y sin más me apretó la cintura y mi boca manchó con un beso. Nunca lo hubiera hecho. Sentí que la sangre secaba mis ojos y el furor mi seno. Saqué del arzón el machete y por las espaldas lo hundí en su cuello. Cayó pa' delante con un grito horrendo y rodó rebotando hasta el fondo del desfiladero. Nadie en supo nada. Cuando lo jallaron, toditos disechos guiados por el puro jedor del barranco, los jueces dijeron que esquejó en suicidio por no sé qué amores y demás enredos. Yo me estuve callada la boca. Pero ahora, pues dime, ¿qué pa' qué, mi prieto? Se quedó como estática. ¿Acaso rezaba al morir por el muerto? La abracé llorando. La besé en silencio. Y poco a poquito se me fue muriendo. Mi jacal, está maldito. Si lo quieres, madre, pues ahí te lo dejo. Y si te cuadra, quémalo. Si lo quieres, véndelo. Yo me vuelvo a las filas. Mi mamá, a pelear por la patria me vuelvo. Si me quebro una bala, ¿qué le hace? Si, al cabo en el mundo, pa' los que sufrimos la muerte en el alma, vivir o morir es lo mismo. Mi cantón magrecita, el alma, ya pa' qué lo quiero. Mi mamá, a pelear por la patria me vuelvo.